Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver tu video. Cuando la responsabilidad es de nosotros, de poder enseñar a nuestros hijos, de poder advertirles y de poder decirles que hay un tiempo para todo, pero que nosotros somos aquellos principales que tenemos que estar ahí. Hay veces que nosotros solamente decimos que están nuestros hijos en las escuelas, pero no sabemos qué es lo que están haciendo en las escuelas, no sabemos quiénes son sus amigos, no sabemos qué es lo que están ellos platicando, no sabemos qué es lo que... Porque nuevamente retomamos y recordamos que hay cosas que se nos salen de nuestras manos, que no podemos nosotros ir allá. En una ocasión a uno de mis jovencitos, aún en el doctor le hicieron preguntas que yo no podía escuchar esas preguntas, que solamente le dijeron, necesitamos que tú respondas, no que tu mamá responda. ¿Por qué? Porque estamos nosotros como padres ahí al pendiente y queremos decir todo lo que nuestros hijos están sintiendo, cómo se sienten, qué es lo que miramos en sus cambios físicos, verdad, cómo es que... Y hay preguntas que nosotros ya no podemos responder, pero cuando hay una confianza, entonces ahí entra uno rápidamente a actuar y decir, sí, mi hijo, esto sucede, mira, esto puede suceder. Y empieza ahí la consejería como padres, como amigos, porque recuerda que su hijo es su amigo también. Estamos avanzando en el tiempo rápidamente, pero mis amados amigos y hermanos, es necesario mirar esta etapa de la adolescencia, que para muchos padres se convierte en una angustia y preocupación. Cada vez que nuestros hijos están fuera y suena el teléfono, no sé si a usted le pasa que solamente está al pendiente porque sabe que su hijo está fuera de casa. A veces estamos sentados, tal vez descansando y suena el teléfono y hasta saltamos de la silla para contestar. Y cuando nuestros hijos salen de la ciudad por razones de estudio, trabajo, no podemos dormir tranquilos hasta que nuestro hijo o hija la miramos nuevamente en casa. Y eso es hermoso cuando nosotros estamos haciendo esto, es porque nos está preocupando que nuestro hijo esté seguro también. Cuando yo les puedo compartir esto porque yo he pasado por esos momentos. Cuando mi hijo va hacia cierto lugar de paseo, de excursión por parte de la escuela y al firmar una hoja que donde piden ellos también el permiso, cuando uno dice que se hace responsable, lea bien también esa información porque a veces nada más firmamos, pero no nos estamos dando cuenta, no nos estamos interesando si a nuestro hijo le va a gustar ir a ese viaje solamente. Oh, sí, para que se vaya de unas horas de aquí de la casa. No, es necesario que usted se preocupe, mi hijo. Tú te sientes bien el ir a esta excursión. Tú sientes que no vas a, no, no, este, que no peligras, que no, porque yo tengo que firmar como responsable. Y si tú también estás de acuerdo, vamos a estar bien. Y es necesario que usted ore por su hijo, que usted siempre le recuerde que el ángel de Jehová lo guarde, que siempre le recuerde que Dios está al cuidado de él, donde quiera que vaya, de ella, ¿verdad? Entonces es necesario que como padres hagamos lo que Job hizo también cuando declara la Biblia. Pero vamos a estar leyendo un momento más. Entonces estamos hablando acerca de cómo orar por nuestros hijos. Y es la segunda parte. Recuérdese que estas partes son importantes porque ya no, ya no, este, ya no va a haber excusa delante de Dios ni delante de nuestros hijos porque a veces los culpamos y decimos, es tu culpa, tú decidiste esto, es tu decisión. Pero mientras sea su responsabilidad, es su decisión de usted el poder tener hijos conforme a lo que Dios ha deseado que nosotros cuidemos de ellos. Es entonces cuando nosotros entramos en esta angustia, ¿verdad? Recordando acerca de lo que es la etapa de la adolescencia. Se evoca un tumulto de pensamientos y emociones que solamente los que somos padres podemos comprender. Es entonces cuando debemos recurrir precisamente al recurso de la oración. Es la hora de colocarnos al frente de la batalla e interceder por nuestros hijos. Y esta es la segunda y última pauta de cómo orar por nuestros hijos. Y cuando miramos la escritura que leímos, cuando dice el Salmo 127, versículo 4, cuando dice la escritura, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habitados en la juventud. Los frutos del vientre son una recompensa, mis amados amigos y hermanos. Job también de la misma manera dice la escritura y se las quiero compartir. Dice la escritura en Job capítulo 1, dice, vamos a leer del 1 al 5, por si usted está también con su Biblia en mano, poder compartirla y que usted también vaya siguiendo conforme a lo que vamos leyendo. Dice Job capítulo 1, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mar. Y nacieron siete hijos y tres hijas. Y su hacienda era siete mil ovejas y tres mil camellos y quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas y muchísimos criados. Y en aquel varón gran, y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacía banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba a los y levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La escritura que acabamos de leer dice que todos los días Job hacía oración por sus hijos, ofrecía sacrificios a Dios. Y Dios, fíjese mis amados hermanos, Dios nos ha bendecido dándonos hijos. Por lo tanto no podemos quedarnos en brazos cruzados mientras contemplamos que ellos van por mal camino y nosotros no hacemos nada para impedirlo. Como padres tenemos el derecho y el sagrado deber de acercarnos a Dios a través de Cristo para colocarnos como intercesores a favor de nuestros hijos. No importa lo que podamos escuchar de nuestros hijos o acerca de ellos, nuestra primera reacción debe ser definitivamente la intercesión. Quiere decir la oración. Porque como dice la escritura, los frutos del vientre son una recompensa. Cuando dice como flechas en las manos son de, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Mis amados amigos, tenemos nosotros que interceder. ¿Por quiénes? Por nuestros hijos. Amén. Sin embargo, hay unos aspectos de suma importancia en cuanto a ese aspecto de la oración, como lo es la intercesión. Si queremos que nuestras flechas, es decir, nuestros hijos sean de bendición, entonces no solamente debemos educarlos para que no lleguen a ser una carga para la sociedad. No solo debemos inculcarles los grandes valores de nuestra fe. Como padres debemos seguir el ejemplo que hemos leído en el libro de Job. Ese ejemplo maravilloso que Job nos presenta a la Biblia, ¿verdad? Es lo que él hacía diariamente, que él se presentaba a ofrecer delante de Dios. Y no solamente por todo, sino que por cada uno de sus hijos. Él no agarraba como a veces nosotros. Sí, Señor, bendice a todos mis hijos para terminar pronto la oración. No es necesario que nosotros oremos por cada uno de ellos. Si usted tiene siete, pues gloria a Dios va a ser una oración amplia, ¿verdad? Una oración larga o una oración que llegue delante del Señor. Así que, mis amados amigos, mis hermanos, con esta parte vamos a dejar el tema, pero seguimos el día de mañana, si el Señor nos permite. Vamos a seguir acerca de lo que estamos hablando. Así que no se pierda la continuación, mis amados amigos. Búsquenos como www.laiglesiadios.us, www.laiglesiadios.us. Llame a la línea de oración, área 805-205-4533. Si no le contestamos, deje mensaje que lo más breve posible les vamos a estar regresando a la llamada. Así que, mis amados amigos, vamos a orar. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si usted tiene hijo, preocúpese. Empiece usted a tomar las cosas con seriedad que es necesario para nosotros como hijos de Dios. Amantísimo Dios, Señor nuestro, gracias le damos por esta parte, Señor, que hemos compartido con nuestros amigos que están ahí, Señor, escuchando a través de los diferentes medios de comunicación. Señor, usted que conoce el corazón, usted que sabe, Señor, la necesidad y el deseo que hay de cambiar, Señor, nuestra condición a cambiar, Señor, para hacer, Padre, su voluntad, hacer cambios necesarios. Hágalos usted, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, que nosotros estamos dispuestos, así como dijo el pueblo de Israel, que nosotros escucharemos y haremos. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Así que, a gozarse con los que se gozan. Recuerde, área 805-205-4533. Bendiciones.